Hola gente de youtube acá estoy Kevin de vuelta con un nuevo video para el canal que he vuelto hace como 3 semanas que no subo video no se que me pasa subo video despues resucito subo video soy como German quería decirles que ya he vuelto y creo que grabo este video y lo subo para mi canal quería decirles que eh voy a terminar la serie esa de Chihuahua que hice hace tiempo creo que ya van como 2 meses por ahí creo bueno quería informarles eso voy a terminar esa serie esa serie y despues voy a hacer otra de 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 la playstation espero que les guste espero que les guste este pinche video y hasta la vista bye bye no 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 no